La forma más tradicional de hacer una aplicación dinámica es separar en dos. Tener por un lado la base de datos, la información, lo que sería el API, la interfaz para poder interactuar, y por otro, lo que sería nuestra aplicación o nuestra single page application, un conjunto de herramientas hechas en JavaScript donde se encarga de renderizar y de pedir nueva información a nuestro API. Entonces, ¿esta es la única forma de conseguir que nuestras páginas sean dinámicas y, por qué no decirlo, aplicaciones modernas? Creo que no. Hay una alternativa que me gustaría enseñaros. Y se llama WebSocket sobre HTML. ¿De dónde sale todo esto? Veréis. Chris McCord, creador de Phoenix, el famosísimo framework dentro del ecosistema Elixir, presentó en la Elixir Conf del 2019 una herramienta que se llama LiveView. Que no confundir con VueJS. Son dos cosas totalmente diferentes. Realizó en apenas 15 minutos una demostración la cual creó un Twitter, ¿sí? Como estáis escuchando. Dos navegadores donde podía pulsar ciertas interacciones en un lugar que se veían reflejadas en el otro y sin apenas tocar JavaScript. ¿Cómo eso es posible? Bien, pues lo vais a averiguar conmigo. Pero antes, pasemos a la pizarra. Por un lado tenemos lo que sería una página web, normal, tradicional, y por otro tenemos un backend. Cuando nosotros queremos hacer con la tecnología que más estamos habituados, como GraphQL, como una simple llamada de AJAX, queremos obtener información, lo que hacemos es una petición. Pedimos al servidor que nos dé algo y nos responde. Nos da posiblemente un JSON que lo procesaremos, lo convertiremos dentro del DOM. Esta forma de trabajar en el fondo nos limita ya que siempre tiene que haber una posición pasiva desde el lado del servidor. Y tenemos que concentrar nuestras energías en renderizarlo dentro de la aplicación o del lado del cliente. Lo cual puede ser positivo por un lado, ya que te quitas esa carga del servidor, ¿no? Está más liviano. Pero a cambio necesitas tener dos desarrollos por separado. Y claro, eso implica dos especialistas, doble sueldo y una comunicación fluida entre ambos. Además de perder lo maravilloso que es trabajar para el backend. Aquellos que trabajéis con JavaScript lo conoceréis. En WebSockets sobre HTML hay una pequeña variación, pero muy importante. Seguimos teniendo nuestro cliente y nuestro servidor. Pero esta vez, a través de WebSockets, aquí es donde entra en juego JavaScript, crea un canal. Un tubo donde se van a comunicar los dos sitios. Y cuando yo necesite obtener una parte nueva dentro de mi sitio, yo lo que voy a hacer es pedirle una ruta o, en caso contrario, un JSON donde le voy a decir qué ruta necesito. Hasta aquí no hay mucha diferencia. Pero en los detalles está el diablo. El backend va a generar todo el HTML y me lo va a dar. Tanto HTML, como CSS, como JavaScript. Sí, un JavaScript que se llama a sí mismo, se genera a sí mismo. Lo bueno de hacer esto es que te despreocupas completamente en el front y tienes una seguridad absoluta, ya que te vuelves a llevar la responsabilidad al backend. Entonces, en un ejemplo donde yo tengo un blog, el cual necesito cambiar al artículo número 2, a la single, al artículo completo. Yo lo que hago es pedirle, a través de este WebSocket, esa ruta. El servidor lo va a procesar, va a empezar a generar un HTML y cuando lo tenga, me lo va a devolver. Tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué hace JavaScript ahí? Coge este bloque y lo coloca en el sitio adecuado. Coge, sustituye, intercambia, y ya está. Sí, muy bonitas las palabras. Pero como dijo Linus Torvalds, hablar es gratis. Enséñame código. Vale, vamos a ver primero un prototipo que he hecho con Django. Y lo llamo así por quitar modestia, porque en realidad es totalmente funcional y quiero llevarlo a más proyectos. Esto ya está funcionando. Es un blog tal cual os he enseñado. De hecho, tiene unas rutas similares. Quiero que os percatéis del dominio. No va a cambiar en ningún momento. Estoy en una página donde se están listando los primeros artículos. De hecho, voy a refrescar para empezar. Pero, ¿eh? Rápido, eficaz. Y tengo una página estática. No cambia. Sigo en el mismo sitio. ¿Qué ha ocurrido aquí? Lo que hemos hablado antes. Le he pedido el HTML. Lo ha generado Django, en este caso, ya que lo estoy haciendo sobre Python. Y me devuelve ese contenido que yo con JavaScript dibujo. Y mirad qué preciosidad. Qué velocidad. Pero es que no acaba aquí la cosa. Si yo quiero ver el artículo número 2 desplegado, pulso sobre él y ¡paf! He vaciado lo que es el div, el contenedor donde estaba, por lo que me recibo. Y no creéis que es solo texto plano. No. Además tenía unos comentarios que estaban asociados. Puedo volver a la página anterior. Y, ¿por qué no? Voy a cambiar de página. Irá muy deprisa. Irá muy lento. Es prácticamente instantáneo. ¡Ah! Qué gusto de verlo funcionar. Y, por supuesto, me puedo meter en cualquiera de ellos y ver sus comentarios. Vamos a ver el código. ¿Qué ha ocurrido aquí? Esta es la primera página. La principal. La main. La que se carga cuando se entra. De hecho, os puedo enseñar que en la primera ruta, la única. De hecho, si os fijáis, no hay más vistas que renderizar. Yo cargo lo que sería main.html y le paso unas variables. Pero eso es lo de menos. Lo importante es que yo le estoy pasando la primera página, el primer contenido. Aún aquí no entran en juego los WebSockets. Y esto me lleva a este contenido tan precioso. Tengo los menús que habéis visto anteriormente. No hacen nada. Están limpios. La parte donde yo muestro todos los artículos, que va a ser el main. Y el único código de JavaScript que vais a encontrar. Donde yo me conecto por WebSockets a la ruta que tengo preparada. En concreto, a un canal. Si se conecta un mensajito. Si se desconecta, otro mensajito por la consola. Y cuando yo reciba una información nueva, lo que hago es convertirla en HTML, introduciéndola en el selector que yo necesito. Aquí podéis ver un ejemplo muy tonto de qué pasa cuando se aprieta el botón de About. La segunda página que os he enseñado. Yo le envío a lo que sería el servidor un mensajito con un JSON que tiene tres partes. ¿Por qué? Porque yo lo he decidido. Le digo en qué selector quiero mostrarlo cuando me lo devuelva. En qué plantilla dentro de Django quiero obtenerlo. Y cuál es la información inicial. Vamos a ver su layout. Dentro de parciales. Dentro de website. Tengo About. Un HTML. Sencillo, claro, elegante. Y si yo pulso la página de todos los artículos, más de lo mismo. Voy a Parcial. En este caso, Blog. Todos los artículos. Aquí, claro, está ocurriendo más cosas. Estoy renderizando todos los bloques de los artículos. Y, por si fuera poco, estoy creando un paginador. Y sí, tengo un poquito de JavaScript aquí debajo. Soy culpable. Pero lo justito para hacer exactamente lo mismo que hemos visto. Pedirle otra vez al backend que me devuelva ese HTML. ¿Cuál? La del single. La de un artículo desplegado. O, si cambio de página, pues le digo que quiero la página siguiente y le indico de qué plantilla. Además de selector donde lo voy a mostrar. Si tenéis un poquito más de curiosidad, podemos ver que dentro del consumer, o lo que sería la parte que gestiona el tema de los canales dentro del backend, pues no hace prácticamente nada. Al conectar, lo acepta. Cuando se desconecta, no ocurre nada. Y a la hora de recibir información, recoge esos tres datos del JSON que hemos hablado anteriormente. Y, en este caso, bueno, por la simpleza, yo lo que estoy haciendo aquí es comparar. Si me está pidiendo esta plantilla, genero esta lógica o hago estas peticiones a la base de datos. Por supuesto, antes de nada, yo renderizo el contenido en un HTML que devuelvo con el selector que también me han pasado. Ya está. Así de sencillo. Y eso es todo. ¿Qué ventajas tiene trabajar con esto? Bueno, la primera es que el SEO es muy bueno, ya que estamos trabajando con un HTML generado. El segundo es el motor de renderizado. Yo ya no dependo de JavaScript para nada. Simplemente lo tengo ahí para tareas menores, como pueden ser animaciones, eventos, real-time. Cuando necesito algo del backend, se lo pido. Y cuando el backend necesita que yo pinte algo, me lo dice. Tenemos una comunicación bidireccional. Es más eficiente para conexiones lentas. El protocolo WestSocket es más rápido que hacer una aplicación HTTP. Y por último, creamos un SPA sin JavaScript. Vale, vale, vale. No todo es perfecto. Tiene algunos inconvenientes. El servidor necesita más recursos. Después hay poca documentación al respecto. Por si fuera poco, los frameworks se cuentan con los dedos de la mano. Entre esos poquitos frameworks podemos encontrarnos Phoenix, dentro del ecosistema de Elixir. O Socket, Paper y Reactor, dentro del ecosistema de Python y Django. Y en estos momentos, está en desarrollo, dentro de Basecamp, tenemos a Turbo y un micro framework de JavaScript llamado Stimulus. No creo, sinceramente, que sea la solución definitiva. Pero es una alternativa más dentro de todo lo que podemos hacer a la hora de jugar con el tema del backend y el front. También es verdad que hay soluciones muy parecidas a esta, ya desarrollándose dentro de los frameworks de JavaScript famosos, como puede ser Vue o React. Pero eso no quita que podamos quitarnos toda esa complejidad que suelen traer trabajar con JavaScript y frameworks que están a cada hora actualizándose por volver al tradicional, al sólido, al claro backend. A partir de aquí, ya depende de ti. Dejo compartido también el código de la demo que te he enseñado. ¡Hasta luego!